Sí, justamente tenemos una circular donde indican que los policías que hayan cumplido más de 53 años y que tengan enfermedades como crónicas, como ser el cáncer o diabetes, puedan ser personas que no participen en los operativos, pero deben estar atentos en estado de listeza y en lugares más seguros, con la finalidad de proteger a estas personas que estarían ya en un riesgo más inminente. ¿Eres lo que harán en su domicilio o en la unidad? La valoración se lo hará a través de los médicos, hay personas que sí puede ser que tengan una enfermedad más avanzada, sí, esos van a quedar en sus domicilios, pero las personas que pueden trabajar lo vamos a tener, haciendo otras actividades administrativas donde ellos no tengan un contacto con otras personas. ¿Se conoce el porcentaje de estas personas, de estas policías? ¿Cuánto asciende? Bueno, justamente ayer salió esta disposición en la noche y hoy ya se está haciendo la evaluación con los médicos y con el departamento de personal. Gracias.